Solo quiero un poco de pastel, solo quiero un poco de pastel Y a la mierda, no de más, a la mierda, no de más Solo quiero un poco de pastel Y a la mierda, no de más El segundo va a ocurrir en el mes de junio o julio El tercero va a ocurrir de repente por mediados de este año Y creo que va a ser el mayor logro que haya hecho Algo así Pero el primero se viene en el inicio de enero Y la cual necesito la prevención de ustedes Así que la verdad, muchísimas gracias Hemos crecido bastante este canal, puta madre, evolucionado Pero uff, bastante Y creo que es gracias a todos ustedes Al apoyo que he recibido Y nada pues, muchísimas gracias Pásenla bien Cositas que quiero decir antes de que termine este video No se preocupen que se van a poner Porque siempre hay un amigo Ay que mi ropa nueva Ay que pues no O sea, si no tienes dinero para ropa nueva no importa No importa, sal con tus amigos Divierta, celebra Con moderación Si vas a tomar No manejes Y si estás borracho Y tu amigo manejar Mejor tome un taxi O mejor agarra al amigo Sácale la mierda Cachetadas Y que no maneje Así que de verdad Cuídense mucho Porque muchos accidentes automovilísticos Ocurren en año nuevo Así que si van a tomar No manejen No manejen Mejor llamen un taxi O si van a tomar Agarren a uno El más tonto De repente O al que no va a tomar Y bueno Que manejen por ustedes La verdad No se jodan la vida Hay nueva vida nueva Ok Retos Jóganse retos el próximo año Fíjense que hicieron mal este año O que hicieron de bien este año Y traten de mejorarlo Un ejemplo Pocas de siempre metas Por ejemplo Como youtuber Si el año pasado Tuve como máximo 100 likes El próximo año Tengo que hacer 150 likes En un video O por ejemplo Si el año pasado Trabajé de mesero Este año Tengo que ser No sé Administrador O algo O supervisor Así Póngase metas Porque si se van a quedar Siempre los mismos Del año pasado Le va a ir muy mal Yo me acuerdo Hace años Como estaba En un Vivía Bueno dormía En un sofá En un sótano Y ahora vean O sea Póngase siempre metas No se queden siempre ahí O sea Vean siempre lo bueno Que sacaron del año pasado Bueno de este año Y fíjense Intran de mejorarlo Para el siguiente año Y tampoco No estén Bueno Yo respeto Hasta mi mamá Lo hace Eso de las 12 uvas Que salió Son tonterías Para mí Pero mi mamá Lo hace Así que mamá Si está viendo el video No es contra ti Mi mamá Siempre hace La huevada Del calzoncillo Amarillo Que de las uvas Que de las menetra Que de las maletas Bueno Depende de usted Yo no me voy a meter No voy a hablar Porque mi mamá Hace siempre esas mamadas Así que Mamada de Perú Un saludo Y para toda la mamá Que hace años También un saludo No voy a matar Respeto a nadie Así que mamá Feliz año Y bueno Sigue ahí con tus maletas Es que es una cosa Es que mi mamá Siempre me regalaba Calzoncillos amarillos Me decía que era Para la suerte Que la merga Y bueno Siempre tenía que Ponérmelo Porque era menor de edad Pero ya que tengo 28 años Hasta ahora me lo pongo No mentira Pásenla bien Feliz año muchachos Gracias El canal Es un año Un poquito movido Para todos Y Ha pasado muchas cosas Como lo de la Playstation Network Para los que no se acuerdan Que yo fui El que Estuvo por Justin TV A veces Que se acuerda Que estuve esperando La Playstation Network Fue el único Creo Así que Por eso Y por un año Fus todo Salud A ver Hace tiempo No hago un video Como en la chen Salud Salud Hace tiempo No tomo un problema Salud Pásenla bien Y les digo Si van a tomar No manejen Y pónganse metas Muchachos No se queden ahí Yo la verdad Yo me puse Bueno En la vida Personal Ya la hice Toda La verdad Que fue muy bien Toda Vaya la fula madre Pero en esto Que es mi hobby Youtube Y esto De la comunidad De videojuegos De videojuegos comentados Me va bien Así que Bueno ¿Qué les saca? ¿Quieres decir algo Para la gente De 100 años? A ver A ver Una palabra Que es en inglés Puedes decirlo en inglés No te voy a decirlo en inglés No te voy a decirlo en inglés de este año, así que vienen más videos, no se preocupen mucha gente me está dando mensajes ¡Ay, Duxa! No me olvides de 1 de enero se viene después de este video se viene Skyrim y se viene Dead Island, si no me equivoco Skyrim y Dead Island se viene y también se viene la parte de una entrevista a Bardock no se, no se preocupen, también se viene la MOA y demás, así que no se preocupen, se viene se viene más cosas, se viene la serie de sniper comienza así que gracias, año nuevo, vida nueva año nuevo, metas nuevas, año nuevo no se queden estancados ahí o sea, traten de superarse siempre los que muchachos no se queden ahí, puta madre si hoy día ganan 10, el próximo año traten de ganar 12, 11 o más, aunque sea 10.5 pero algo ganen, mejores, no se queden ahí si se queden ahí ahí se van a quedar, huevo, tienen que siempre ponerse metas, adelante, fíjense, mirar siempre adelante, así, bueno la cámara está acá, pero sí, adelante así que me despido un abrazo y pasen un feliz año y salud, pues, ¿no? lo vemos muy grande, chao mucha gente decía, y el horseman iba a dar su su comentario de fin de año pero el horseman me dijo que quería hablar sobre los cigarros así que Bartolo ponte atento al horseman porque va a hablar sobre los cigarros y bueno, vamos a ver cómo así que me despido feliz año nuevo para todos y chao hola a todos chao